Santa María, Madre de Dios 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 Sarachipi y Ogonotek Obago Atahue datayake Datayageage Cuando Vainolek se levanta Se levanta Para luchar Las armas no lastiman Y sigue adelante Adelante sigue yendo El es jefe nuestro Es el jefe de nuestro pueblo El es jefe de nuestro pueblo El es jefe de nuestro pueblo El es jefe El es jefe de nuestro pueblo Guaylos El es jefe de nuestro pueblo El es jefe de nuestro pueblo Tras veces El es jefe de nuestro pueblo Las armas no lastiman Y sigue, sigue adelante Se levanta sigue yendo. Él es jefe nuestro. Es el jefe de nuestro pueblo. ¿Cuántos son? Vamos a hacer un juego muy bonito con las punturas, porque yo pienso de todos los mundos en el mundo, tengo como un cualito, con el deseo, con el mundo, pero con la puntura. ¿Alguno de vosotros tenéis algún deseo? Es cuando cierras los ojos y piensas que es lo que yo quiero. A ver los ojitos cerrados. El pastel se transforma en una varita mágica. Tienes la mano, la varita mágica, gírala. A ver, gira. Empieza, empieza, con los ojitos cerrados. Que no vea yo los ojos abiertos, eh. ¡Claro! 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 En Chile hermano, Cristo te jopla y puley Jopla y una, dos mil atras ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!